Mi amor, traigo buenas noticias. ¿Por fin te aumentaron el sueldo? No, pero... ¡Nos cambiamos de casa! No, es que... ¡Arturo! ¡Te sacaste la lotería! No, pero mira, me nombraron el empleado del mes. El día a día tú serás, quieras o no quieras mía. Soy un hombre, como tantos, que te sigue y que te espía. Soy un hombre, que te pide compañía. Me enamoro de ti, mi mejor amigo, porque aprendo a volar, siempre contigo. Siento que últimamente me he descuidado. Yo cuando joven tenía mi cinturita, así, así de a vista. Sí, y ahora la tienes de panal. Voy buscando un corazón, que en el verano se perdió. Y no hay más indicios que algo.